Chavales y chavalas, ya habéis visto el mail para que nos hagáis... Joder, otra vez, tío. Aquí. Jalba, jalba. Mierda de pulsación. Seguro que no me toca a mí. Segurísimo. Es que no me he quedado... No, no, no. Estáis locos. ¡Ah! Vale, loco, hermano, que no lo había visto. No, pero igualmente. Tengo una cosa. Escúchame, que estamos perdiendo el norte, el sur y eso y todo. Que no, hermano, que no. Que no, hermano, que no. Que no, hermano, que no. Tengo una cosa. En serio, para. Llega a salir. Ayumbos. Apretamos botones. Se están pasando de listos. Que los voy a apretar ya. A nosotros. No, pero no. Hermano, que mira como me quedo, que me quedo. A lo mejor si fuese a la playa, tío. A ver, que sí, que es un poquito subidito de tono, pero no pasa nada. No me deja pulsar el botón. ¿No te parece un ejemplo para que yo pulse el botón? No. Me ha parecido un poquito vacilada. Pues vete a la mierda. Venga. Y lo de aquí también, todos. Quítate la camiseta. Todos. Que no me lo había quitado, loco. Eri, va. Va, venga, va, si quieres. Si quieres. Música. Pero si se me ven los cachivaches y todo, tío. Bueno, pero vaya, la gente vea que es un programa serio. Pero si te encanta. Que mira esto, tío. Si te encanta, Eri. Uy, uy. Uy, uy, uy. Que no, tío, que me estoy poniendo esto aquí. Otra vez. Oye, hermano, ahora dale tú. Ahora dale tú, porque lógicamente sí que espero. Sí que espero que me toque a mí. Me imagino. Que te puedes quitar ya. Hermano, otra vez. No, no, es imposible ya. Es imposible. A ver. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Tú lo fueron. No, 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 no. Tú lo fueron. Vámonos. Vámonos. Seguro que llevan mis calzoncillos robados, ¿no? Que no, que calzoncillos robados. Calzoncillos robados. Kelvin. Ah. ¿Qué Kelvin? No, Kelvin no. Son Sikisilky. Sikisilk. Ahí está. Se pone bien la tula. Y ya está. Uy, 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 uy. Eso sí que no. Esto ya se nos acaba de ir las manos. Pero completamente. Otra vez. Otra vez, eh. El coche me tiene hasta los pojones. Ruleta, va. Ruleta. Toca ruleta. Ruleta ya el coche, tío. Ruletita de los Bullers, va. Ruletita. Ya está. Ya el desnudo ha acabado, lógicamente. Porque si hemos pasado la siguiente, el desnudo ha acabado. No. Pringados, pringados. Pringados, pringados, pringados. ¿En qué consiste esto, Erick? Eh, gran pregunta. Os lo puedo explicar ahora así hablando o podemos ir a la prueba que es lo que vamos a hacer y verlos todos. Y lo veáis visualmente. Así que vamos allá para pringados. Al galope. No estás preparado para lo que se viene. Pringados, soy yo contra ti. Estás viendo el panorama. ¿Estás viendo el panorama? 10 tiros cada uno. El que más acierte será el que pringa al otro. Tira a tu piscina. Tienes que hacer así, loco. Venga. Soy el mejor, tío. ¿Cómo, cómo, cómo? Así, así. Payaso, eres un payaso. ¿Quién empieza? Espera tú, pero espérate que te coloque. ¿Tienes miedo, chaval? No, ya, ya. Estoy curado de espanto, ya. Ya sabes que yo tengo buena puntería, eh. Sí, venga, tú tienes buena puntería hablando. Venga, dale. Me empiezo. Dale, bocas. Dale, bocas. Dale. Cuidado, eh, rebote. ¡Fallaste! Ha rebotao, ¿no? ¡Buah! Me ha dado, me ha dado. Me ha dado, equipo. Me ha dado. Como te paga mucho, te disparo en la cabeza. O sea, que tienes de pringado. Qué puto asco, loco. Qué putito. ¡Vamoooos! Demolo, ¿qué es esto? ¡Vamoooos! ¿Qué es esto? ¿Dónde va? ¡Vua! ¡Vámonos! 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 ¿Me ha rebotado aquí? ¡Vámonos que me ha rebotado! Oye, oye, me están empañando, tío. ¡Que tengo mi cuerpo un che día! ¡Pero que me estoy dando! ¡Oh, un lavado, tío! ¡Bestido! ¡Si soy bueno, coño! ¡Si soy una puta máquina, me roban tres tiros! Soy el fuego que... ¡Va! 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 Tienes tan ampliado blanco. ¡Otra vez! ¡Vale, ponte en ese! ¡Otra vez! ¿Como tío? ¡Va, ponte! ¡Va! ¡No, no me lo puedo creer! ¡No 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 me lo puedo creer! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tío! ¡Es viola! Espérate, ¿qué es? ¡No, pido! ¡No, tío! No, en serio. ¡Es miel! ¡Esto es verdad, tío! ¡Eeeeh! ¡A repito! ¡Voy, eh! ¡Vamoooos! 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 ¡Hirman, sí que falló un tiro solo! ¡Vamoooos! ¡Lo estamos viendo! ¡Vamoooos! ¡Lo estamos viendo! ¡Vamoooos! Si, si lo rompo he ganado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Te toca! ¡Te toca! Ponte, ponte, como lo reviente yo Ponte Irmán, se lo voy a romper Me voy a guardar todo ¡Vamos a rebotar la cara, loco! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Lon, joven! Ponte aquí en el medio Oye, con esto se acaba el vídeo Me han tirado todos, yo le he dado a todos No se han roto, porque hay favoritismos Aquí, no nos gusta quedarle al niño pequeño Parecen esta productora Me ha rebotado la cara, bro ¡Puedo parar! ¡Puedo parar, chavales! Espero que os haya gustado el programa de hoy Ya sabéis, todos los jueves a las 5 de la tarde Estará subido En YouBeat Nos vemos el jueves que viene ¡Le voy a darle la mierda! ¡De verdad! ¡No se puede ser en serio! ¡No se puede! ¡Nos vemos el jueves que viene! ¡Vamos! ¡Sin